Estamos felices porque estamos celebrando junto a los ganadores del segundo concurso literario Quién apaga las estrellas, un homenaje a Gustavo Roldán. Durante esta semana recibimos a los ganadores y a los mencionados de este segundo concurso junto al Ministerio de Educación de la Nación, junto al Plan Nacional de Lectura, junto al Programa Educación y Articultura. Los chicos de todo el país que llegaron desde la Patagonia hasta el litoral pasearon, disfrutaron de jornadas intensas, hermosas, en esta casa y en el Ministerio de Educación de la Nación. Durante dos días los chicos participaron de actos. Uno fue en el Salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación donde fueron entregados sus premios y sus menciones junto a autoridades del Ministerio. tomamos ese salón, los chicos pudieron decir cómo se animaron a soñar y a pensar sus cuentos y sus historias. escucharon a uno de nuestros jurados de lujo, como Paula Bombara, que los animó a seguir escribiendo, a seguir soñando. Sus profesores, sus maestros, nos contaron cómo fue vivir esta maravillosa experiencia ahí en esa casa, que es la casa de los maestros y los alumnos, como dice el Ministro de Educación, Alberto Sileoni. Pudimos emocionarnos, llorar, compartir juntos todas las hermosas historias. También hoy fue una jornada de celebración aquí en la Casa de las Madres. Llegaron todos los ganadores, pero también chicos de otras escuelas de Capital y de Provincia de Buenos Aires. Llenaron el auditorio, colmaron de alegría, de risas, de emoción. Los chicos también pudieron recorrer el espacio cultural, recorrer y disfrutar de las instalaciones artísticas que tiene esta casa. Participar de los talleres artísticos del Proyecto Educativo Bicentenario, que es el PROEBI, que llevamos adelante con el Ministerio de Educación de la Nación. Hicieron teatro, hicieron artes visuales, pintaron, se rieron, bailaron. Y por supuesto, disfrutaron de las narraciones de Claudio Ferraro, que es nuestro narrador estrella. Y después celebramos también junto a ellos la Semana de la Música y también junto al Ministerio de Cultura de la Nación, con el hermoso cierre musical que nos regaló el grupo Agua Fiestas. Esta casa estuvo colmada de vida, estuvo colmada de esperanza, estuvo colmada de alegría por todos estos chicos y chicas que se animaron a participar. Ellos fueron los verdaderos protagonistas de esta construcción colectiva, que es esta casa que está feliz de recibirlos siempre. Así que los esperamos a todos y que puedan animarse todos y muchos más a escribir, a soñar. ¡Gracias!